Se disculpa a Miquena los pilarenses Se disculpa a Miquena los pilares 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 Florcita azureña tú eres mi dueña La apasionada de mi corazón Pae pape hielo amigo cuera Me iba a Ibaray ni cosasas Aro puras queima peaja y cuenteba Florcita azureña sea guarajá Aveiro pejera setenta y cual Se corazon pape hielo de tañón a tú Cada nave hay que senda pesata Florcita azureña De ser el viejo De ser el viejo De ser el viejo oria